La decimoquinta Bienal de La Habana comenzó con los abrazos y también con la certeza de que será un evento de amplia convocatoria. Saldrá de las galerías, llegará a las calles, compartirán las comunidades y tendrá acciones en varias provincias. 172 artistas cubanos, la mayor cifra de participantes nacionales en la historia de estos eventos, y 230 creadores de Asia, África, Medio Oriente, América Latina y el Caribe asisten con sus proyectos. Son obras que hablan de las realidades de nuestros pueblos, proponen alternativas descolonizadoras y representan a las naciones del sur global. El director de la Bienal, Nelson Ramírez, al dejar inaugurado el evento, recordó que hace 40 años, con el impulso de Fidel Castro, nació uno de los encuentros del arte contemporáneo más significativos en el contexto internacional por la pluralidad de miradas que ofrece. Ramírez de Orellano explicó que el programa incluye un recorrido conmemorativo a propósito de las cuatro décadas de la Bienal y el homenaje a La Habana en su aniversario 505. A la inauguración de la Bienal, realizada en el Centro de Arte Contemporáneo, Wifredo Lange, asistieron las vicejefas del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Maridez Fernández y Leonmila Álamo Dueñas. El ministro de Cultura el pidió a Alonso Grau y el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez. Los organizadores de la Bienal agradecieron a los artistas porque estar en el evento es también un acto de solidaridad con el pueblo de Cuba y su cultura. Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias.